Música Bueno, saludamos a Eduardo y a Olga, saludamos a Papito, a Susana, a todos los primos, a Patricia, a Claudia, a Susana Rodríguez. Acá estamos en el primer campamento de la familia, esto es un hecho histórico y bueno, se va a empezar a armar. Hoy ya calculamos que somos 30 personas, estamos esperando a Rubén que llegue de la hora de la una. Acá estamos en la rueda, abajo de los árboles, hoy tenemos ravioles con pollo, y bueno, acá estamos disfrutando. Saludos para ellos. No, no, acá no hay. Jessy, Jessy, mandale un saludo a las tías. Pero no hay yeso, pero hay heridas abajo. Ahí no tiene nada de heridas, no. Un saludo a las tías. Un saludo a Susana y a Claudia, a Patricia. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo, las extrañamos a todas. Ya pronto, el año que viene, si Dios quiere, vamos a estar todos acá. ¿Cómo yo? Un saludo para tu padre y para las tías de la zona. Este video va para Estados Unidos. Ah, bueno, saludos para todos acá, estamos pasando mal acá la familia, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Mira, ahí viene. ¿Qué lindo? ¿Nos vas a saludar? Ay, parece un saludo. Un abrazo grande para todos. Es un saludo para todos allá, a ver cuándo vienen. Me pegaba tu abuelo cuando estaba alumnado. Para las tías va esta tata. Un beso grande a todas. Qué bien, Renato. Acá está el Renato, Renato. Acá está el Renato, Renato. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, y dan... ...con el contacto de la caja para volear. Íbamos a ser ricos, ¿no? Igual el primer día, a las 4 de la mañana, ya andabas a viajar, y vos también. Sí. A viajar un surco como en un kilómetro. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable cada día que bendecide. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. ¿Cómo está esto? ¿Está bueno hasta acá? No, 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 no. ¿Papá está jugando con un pan en la mano? No, no, no. Gracias. Gracias. Bueno, estamos acá en La Guada, con Priscila, Jenny, Jessica y José. Y ahora vamos a ir al campamento a comer. Y Priscila dice algo. Hola. Ay, cuidado, cuidado, Vicky, cuidado. Ay, pensé que era una víbora o algo. Un arbustito. Guerra de bostas. Dale, darrá. Ahora. Esta está seca. Qué horrible. Qué horrible puntería. No, pero mira cómo nos miran. Corre, Fri. ¿Estás filmando? Sí. ¡Ah, no! Es un video. Sí, pero. Ok. ¿Señor? Sí, ma? Sí, ma. Sí, ma. Sí, no hay. Sí, ma. No, no. Después sí. Seguridad. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no, no.